bienvenidas chicas y chicos a un vídeo más aquí en mi canal Hidalgo Home bueno chicas el día de hoy te traigo el cambio de mi baño hicimos una transformación casi mente total fue un cambio bastante drástico apuesto que ya ese baño lo ameritaba ustedes saben que es un espacio bien pequeñito que bien es reducido pero ya no está dando muchos problemas que las paredes que las losetas de la bañera bueno en fin así que decidimos hacer este cambio y después de cuatro días hoy llegó el final donde le voy a mostrar ya el paso a paso de todo lo que estuvo transcurriendo durante estos días para hoy mostrarle ya el cambio total que estuvimos haciendo no lo voy a decorar lo voy a dejar así simple porque ya pronto vamos a estar decorando lo para las navidades así que te invito a que te suscribas si no estás suscrita en este canal dale a este botoncito aquí que es totalmente gratis así chicas que vamos a iniciar este vídeo pero antes quería darle las gracias a todas las chicas que comentaron sobre el cambio el nuevo formato de la pared así que si no han visto ese vídeo te lo dejaré también por aquí para que puedas dar tu opinión ganó el nuevo muchas estuvieron de acuerdo conmigo que le gustaba el anterior mucha le gustaron los dos pero ganó el último ahora el nuevo formato que tenemos aquí en nuestro punto focal en la sala así que yo también estoy muy contenta con el cambio adaptando mi vista poco a poco porque ustedes saben que es como les digo no soy de mucho brillo ni de mucho dorado pero también hay que hacer cambio aquí para que ustedes también puedan sentirse a gusto así que voy a dejarlo ahora con el proceso paso a paso para luego mostrarles el final de esta transformación vamos a continuar con el vídeo de hoy gracias y para las nuevas que no conocen mi baño miren así estaba actualmente estaba así con estas losetas pequeñitas estuvimos cambiando la también tuvimos cambiando este piso las luces donde va el botiquín esta serie pisa todo será cambiado quitado miren las paredes que metaba tanto trabajo que la forraba que la pintaba le hacía de todo y aún así nada de nada miren dentro aquí en la bañera como eran las losetas muy pequeñitas se despegaban a cada rato en fin era un desastre ya por aquí estamos en jondipo y vinimos a comprar estos materiales para el trabajo que están haciendo los muchachos mientras estamos aquí en jondipo comprando las cosas pues los dejamos allá donde ellos ya empezaron con el cambio o mejor dicho con el trabajo que están haciendo entonces ese es el que estamos eligiendo que salen a 143 cada uno cogimos siete cajas para el baño miren así van los muchachos ya están desbaratando las paredes esta que estaba por la humedad muy podrida y están ya despegando todas las losetas para entonces empezar a pegar la nueva tremendo trabajo y miren nada más cómo está mi sala miren el trono en el mismo medio de la sala increíble no hay pero nada para que se vean las cosas bonitas hay que pasar por un proceso bien difícil ya aquí estuvieron terminando esta parte y lo estuvieron forrando con esta funda plástica para que podamos bañarnos esta noche es nada fácil estar sin baño señores eso es lo más complicado aquí también están fresco esto que están acabado de poner y nada vamos a seguir ver cuánto día más dura este cambio y estos son los accesorios y las luces que también estuvimos trayendo de home depot andamos buscando unas repisas y unos ganchos nuevos para la cortina nada más tienen eso miren no más tienen esto así no tienen bonito no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues aquí pusimos una sola repisa, un poco más grande, más gruesa y también una sola. Ahora, pues estuvimos cambiando todos ya los accesorios. Miren qué bonita es la loseta. Es como si fuera mármol. Este es con brillo. Y el piso es el mismo, pero entonces este es mate. Me gustó mucho, miren aquí. De este lado, ya la pared que tenía el problema se solucionó. Ya estuvieron dándole plaste, no sé cómo se llama. Colocamos este. Y en la parte de afuera también colocaron, pues, la misma loseta. Y aquí la bañera, qué bonita. Todo, todo nuevecito. Como les dije, la bañera no. Todavía tengo que quitarle un poco de cemento de por aquí. Pero miren qué lindo quedó. Me encantó. Así que vamos a estar decorándolo más adelante. Yo estoy hoy en limpieza. Estaba echando agua. Todavía pueden ver que está mojado porque era mucho polvo. Porque aquí había más polvo que en el desierto de Sahara, señores. Esto estaba increíble como estaba esto lleno de polvo. Pero ya, gracias a Dios, terminamos. Me gustó mucho cómo ha quedado. Como les digo, ya después viene la decoración más al paso. Así me gusta que se vea ligero, fresco, relajante. Y nada, vamos a dejarlo así un tiempecito. Así que nada. Así que nada. Y miren, aquí estoy guardando todo lo de otoño ya. Como pueden ver, todo eso que está allá es la decoración de Navidad. Que tengo que hacerle ese video. Voy a ver si lo hago mañana. Y ya estoy guardando parte. Porque ya la semana antes de empezar a hacer este trabajo, yo guardé casi todo. Así miren cómo está. Todo vacío ya. Voy a cambiar las cortinas para limpiar las ventanas por fuera. Y también estuve retirando la alfombra porque di una buena, pero una buena trapeada. Una limpieza bien, bien. Así que yo espero que te haya gustado esta transformación del baño. Este pequeño blog del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó, coméntalo, compártelo. O bueno, si deseas darme un like, te lo agradezco. Ustedes saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Así que voy a continuar aquí con este desorden. Aguardar todo. Porque pronto empezamos con los videos navideños. Así que nada, bendiciones a todos. Y nos veremos en un próximo video. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!